Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales. Pierro, compa, que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, recién, pues. Jálese, pues, viejo. Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante. Caminando por las calles, descalzo, los pies me arden. Le pillé a mis sanjuditos mientras me aguantaba el aire. Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle. Los sueños estaban claros y las metas por delante. Le di vuelta la moneda, yo quería vivir este grado. Gracias por hacer señas ahorro que estoy al tirante. ¿Quién sabe que no le aflojo? Seguiremos pa' delante. Han pasado varios años y ya no padezco de hambre. Y pa' cambiar, ya para la llamada va llegando al celular. Ahora para mi hija ya no doy vuelta pa' atrás. La cachucha puesta de los dos manzanasá. En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle. Por más amigos que tenga la clave no es de enseñarte. No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte. Buscando tanto la vida me han quitado algo importante. Esa noche no se olvida como le sufrí bastante. Los vergazos en la tajo que me hermano en padezcán. Y pa' cambiar, ya para la llamada va llegando el celular. Ahora va la mía ya no doy vuelta pa' atrás. La cachucha puesta de los dos manzanasá. Y arriba la mafia de la calle. Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente. Hoy no más.